Llegamos a mitad de año y ya tenemos el calendario 2024 de Fórmula 1 completamente confirmado. Encontramos fechas cambiadas y muchas novedades. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. Llegamos al mes de julio y también llegamos a tener el calendario confirmado para la temporada próxima de Fórmula 1. Serán en 2024 justamente 24 fechas que se correrán entre febrero y diciembre de próximo año. Tenemos algunas novedades, novedades esperadas, porque la principal es la reincorporación del Gran Premio de China, porque aparentemente las negociaciones entre los promotores y la categoría llegaron a muy buen puerto y contaremos con la carrera en el trazado de Shanghái. Pero también recordemos que es un calendario bastante largo, bastante robusto, que ya de por sí generó controversias y algunas opiniones encontradas especialmente por los pilotos. Pero viéndolo con mayor análisis, con mayor detalle, a pesar de ser el más numeroso de toda la historia de la Fórmula 1, nos damos cuenta que es un calendario que aspira a ser algo sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos la fecha en China y luego la fecha en Japón, y esto va a ser en el mes de abril. ¿Bien? Esto va a ser en el mes de abril, y generalmente Japón históricamente siempre fue en el mes de octubre. ¿Sí? Y al ser en el mes de abril nos ponemos a pensar, el calendario está pensado para plantearse de forma sostenible, porque de esta manera la fecha, digamos, oriental, las fechas orientales, ¿sí? Que serían Australia, China y Japón, quedan todas juntas. Entonces, vamos camino a no contradecirnos, ¿no? Hablando de la Fórmula 1, no nos vamos a contradecir, dicen. Vamos a pensar en un calendario mucho más sostenible. Vamos a pensar en una gira asiática, en la gira de Oceanía y la gira asiática del F1. Y también por estos cambios, nosotros también recuerden, ¿sí? Que tuvimos el Gran Premio de Azerbaiyán iniciando lo que es la temporada europea, ¿sí? Esta seguidilla de carreras que es Azerbaiyán, Emilia-Romaña, Mónaco, España, Austria, Silverstone, bueno, toda la seguidilla de carreras dentro de Europa. La carrera en Bacu pasa ahora a ser en septiembre. ¿Bien? De esta manera, tenemos el calendario más numeroso de toda la historia del F1, como había mencionado hasta ahora, que era la intención principalmente de Stefano Domenicali, que aún así, todos, algunas semanas, declaró que el calendario se puede seguir robusteciendo con el paso de los años. Y esto también nos deja pensando en algo. Porque, ya lo dijimos, el calendario oficialmente empieza en febrero. ¿Por qué? Porque la primera fecha, que es el Gran Premio de Azerbaiyán, empieza la actividad el 29 de febrero. Tiene el 29 de febrero, el 1 de marzo y el 2 de marzo. Bien, o sea, nosotros el GP este año lo tuvimos el 5 de marzo, o sea, la actividad fue el 3, 4 y 5. Esta vez va a ser el 29 de febrero, el 1 de marzo y el 2 de marzo. Los equipos van a tener que adelantar sus presentaciones, obviamente también las fechas de los test, que son clave para los lanzamientos de los autos de cada equipo. Porque, obviamente, presentan el auto, corren los test, se llevan los resultados de los test, hacen algunos desarrollos, unas innovaciones, implementan cambios si son necesarios, y después ya salen a correr la primera carrera. Bueno, esto acorta los tiempos muchísimo más, porque si vamos a tener la actividad comenzando pisando febrero, los test van a tener que ser sí o sí, a inicio del mes de febrero, y todas las presentaciones se tienen como que alutinar en enero. La de los 10 equipos van a tener que ser en enero. Y digo 10 porque todavía van a seguir siendo 10 equipos para 2024, y hay que ver qué es lo que pasa en los próximos años. Con respecto a esto, si es que el calendario va a empezar cada vez más pronto, como nos está sucediendo. Así que, con las fechas confirmadas, vamos a tener actividad. Ya pueden ir anotando en sus agendas cuándo se corre cada carrera. Y, desde luego, aunque todavía es muy pronto, y recién tenemos esta información, y no está bueno quizás hipotetizar, queremos leer sus opiniones. La pueden dejar aquí abajo, en los comentarios del video. Y recuerden también que se pueden suscribir al canal de Grande Premio en Español, que ya pasamos los 500 suscriptores, así que queremos muchísimos más. Recuerden que acá siempre hablamos de Deporte Motor. Muchas veces por semana subimos videos, con todas las novedades del Deporte Motor, así que si le dan a la campanita, les va a estar avisando cuándo es que subimos nuevo material. Así que bueno, esto ha sido el video por hoy. mi nombre es Barcho Minciani, más fuerte que nunca, y nos vemos en el próximo video. ¡SUScríbete al canal! ¡Gracias!